La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia respaldó públicamente al gobierno de Nicaragua y acusó a Estados Unidos de supuestas acciones injerencistas en la crisis sociopolítica de nuestro país. Según estimaciones de expertos, se han invertido más de mil millones de dólares en la oposición nicaragüense a través de la USAID y otras estructuras humanitarias estadounidenses. Este dinero no se destina a la ayuda social humanitaria, la lucha contra el COVID-19, sino a las fuerzas de oposición de este Estado, ignorando el principio de separación de las ramas del poder. Se levanta una ola histérica en torno a los juicios contra los opositores individuales. Al mismo tiempo, las medidas tomadas por las autoridades legítimas para reprimir la injerencia extranjera se caracterizan por la corriente dominante occidental, solo como su presión de la libertad, su estrangulamiento y todo lo que de acuerdo con la lista es bien conocida por nosotros. La pandemia global y la severa crisis económica que ha provocado en muchas regiones, incluida la de Latinoamérica, han demostrado que hoy la principal línea de defensa de la democracia y los derechos humanos radica en gran medida en el plano de asegurar la gobernanza estatal. Sin embargo, lo que está haciendo el colectivo occidente en Nicaragua sigue adelante a pesar de ello. La libertad de elección se sustituye por ajustar el proceso electoral a un resultado preprogramado que responde a los intereses de la ingeniería política desde exterior. La funcionaria no mostró ningún tipo de evidencia sobre esta acusación y hasta el cierre de nuestra edición, el gobierno norteamericano no se había pronunciado sobre este serio señalamiento. Marcos Medina, Noticias 12.